Y Juan Cotino cree que ETA está detrás del proceso soberanista en Cataluña. El presidente de las Cortes Valencianas asegura en su blog personal que la hoja de ruta para la independencia del País Vasco y de Cataluña se redactó en una reunión en 2004 en Perpiñán en la que participaron Arnaldo Otegi y Josep Lluís Carot Rovira. Es el pensamiento más bizarro que he escuchado en los últimos días sobre el proceso soberanista de Cataluña. Cotino, ¿se ha tomado algo? Fue director de la policía, tenía información de aquella reunión con Caroz, que ya es muy antigua, de Caroz con Otegi. Y Cotino lo que hace es una especie de grandes éxitos. Es que no se me ocurre una palabra mejor que bizarro para... En Perpiñán. La reunión se produjo. No, la reunión se produjo. Se garantizó no atentar contra Cataluña. Y es evidente que son dos territorios que los dos tenían un proceso... De hecho, el País Vasco hizo un amago parecido al demás de otra manera, sin querer votar, pero bueno, también lo hizo. Es decir, bueno, es evidente que unos se fijan en otros, pero bueno, esto es totalmente surrealista. Carot Rovira ya no está en Esquerra Republicana, Otegi está en prisión... Y Cotino en la policía. Pasado 10 años... No, no, pero Cotino sigue en su puesto. Pero no en la policía. Patrullero Cotino. En la policía no, pero tiene querencia en su puesto. Bueno, esto es lo más bizarro, como decíamos, pero también hay novedades sobre las células...